De lo que sí me siento muy orgullosa es de que tu hijo se enamoré de Maricuz. Para serte franca, pienso que eso es muy factible. Eso nunca. ¿Y cómo lo vas a impedir? Sergio es ya un hombre. Pero todavía tiene una madre que está pendiente de él. Yo no abandono a mi hijo. Para mí es más importante que... que todo. Adiós, Antonio. Adiós, Antonio. Hasta luego, Elvira. Por momentos pienso que Elvira vive solo para el odio que me tiene. Nunca podrá contigo. ¿Quién sabe, Antonio? El odio es poderoso. Muchas veces es más fuerte que el amor. Y es por causa de un amor que te odie. Señorita Palmira, ¿qué pasó, Beatriz? Dijimos que la madre superera nos cachó. Señorita, ¿cómo se sabe cuando alguien está enamorado? ¿Te refieres a la amiga que me has contado o a ti? A mi amiga, señorita. Bueno, pero ¿qué te ha dicho ella? ¿Qué siente? Pues que solo piensa en el muchacho y que se siente muy contenta. Y que está muy feliz. ¿Cuándo está a su lado? Uy, cuando está con el chavo dice que se le borra todo. No quiere más que estar junto a él. ¿Verdad, Nani Cruz? Ay, yo no sé. ¿Y físicamente hasta dónde han llegado? ¿Se atraen? Bueno, se han besado. ¿Y ella ha sentido algo? ¿Algo que nunca antes había sentido? Bueno, pues no me ha contado tanto. Yo creo que le da vergüenza, ¿no crees? Mira, Beatriz, cuando te decidas a confesarme que te estás enamorando, entonces hablaremos ampliamente. ¿Tú crees que ya se dio cuenta? ¿De qué? Desde que estoy enamorada. Ay, no. A sus lugares. Vamos a sacar su libro y lo abrimos en la página 127. Ay, ya lo leí. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿No has probado tu torta? No sabes lo que sentí, Timo. ¿Cuándo? Cuando vi a Maricruz. ¿Cómo te habías, Pancho? Si Leonor no llega a decirle que le iba a llevar al cine, te juro que ahí mismo le hubiera hablado. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué, Timo? Para decirle que me perdonara por todas las cosas que le dije. Pero si tú tenías razón. No, Timo, no. Estaba molesto. Herido. ¿Qué es capaz de hacer uno cuando está celoso? ¿Y qué ganas con estar celoso de Maricruz si ella no te quiere? No estés tan seguro. ¿Cuánto le vas a estar seguro eres tú? Mira, Pancho. Mira, Pancho. Sí, Maricruz no te quiere. Nada ganas con andar todo el día de cabeza. Ahí lo tienes. Ni siquiera has terminado ese carro. No te preocupes, Timo. Al rato lo acabo. Al rato lo único que vas a hacer es quedarte parado ahí esperando a que pase Maricruz. ¿Sabes, Timo? La próxima vez que la vea, le voy a pedir que me perdone. No, señor Orillo. De que los hay, los hay. Tú me entiendes. Tú no estás enamorado. Mira, Panchito. Yo, por tal de no tener una suegra como Doña Carmen, soy capaz hasta de quedarme solterito. Allá tú. A ti sí te gusta que te maltraten. Ramón. Aquí tan temprano. Es que... Es que no me siento bien, Orillo. ¿Qué quieres? Siéntate. ¿Te di permiso en el banco? Pero... ¿Qué te pasó a ti? Ramón. No sé. Aflójate la corbata. De pronto me sentí débil como si todo me diera vuelta. Tengo náuseas. No me siento bien, Orillo. No me siento bien. ¿Qué haces aquí? Se siente mal, Carmen. No, no es de cuidado. No. 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 ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? En tu fiesta de quince? Bueno. Estoy pensándolo bien. Tengo muchas ganas de que llegue ese día. Pues a mí me da igual. No. Ya verás que cambias de parecer. Imagínate. Nosotras con nuestros vestidos largos. Bailando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maricruz. Maricruz tiene que ser. Tiene que ser con él. Él tiene que ser mi chambelán. ¿Estás loca? Si apenas lo conoces de actriz. Es. Es tan bueno. Tan cariñoso. Oye. ¿Tú ya decidiste quién será tu chambelán? No. Te digo que yo no quiero fiesta. Pues la vamos a tener. Adiós, ¿sabes? Adiós. He pensado que... Que si vamos a tener el mismo día la fiesta y tu tía nos va a hacer los vestidos... Pues yo te regalo la tela. No. Gracias, pero no. Espero que no te ofendas. Es que no es por eso, gente. Es que no deseo tener fiesta. No quiero ningún chambelán. Es que no te das cuenta de que... ¿De qué? Dímelo. ¿Estás enojada con Pancho? No se trata de Pancho. Trátame. ¿Por qué lloras? ¿De qué se trata? No quiero fiesta. ¿Entiendes? No quiero fiesta ni nada. ¡Maricruz! Así que categóricamente te dijo que no te daba el dinero. No tan categóricamente como Chúrcala. Pero me dijo que habían rechazado mi petición. Estoy segura de que tú no le respondiste ni una sola palabra. ¿Pero qué iba a hacer, Carmen? Por favor. Pero, mi hija, por favor, déjame hablar con mi marido. Debiste discutirle, exigir, gritar, pelear por tus derechos. ¿Qué derechos, Carmen? Es el banco el que marca nuestros derechos. ¿Tú crees que todo se logra con... con pelear, con gritar? Pero mira, mira, hay que quedarte con la boca cerrada. ¿Y qué vas a hacer ahora, eh? ¿Qué quieres que haga, mujer? ¡Hablar con él de más arriba! ¡Hablar con el director! ¡Hay un director, ¿no? No sé, hablar con él, decirle. Si gustas, le pido una cita al presidente de la República. No te burles, Ramón. ¡No te burles! ¡Eres un menso! Carmen, ya, calma, se murió. Es que no encuentro otra palabra que decirle. Mira, qué maldita que hacía. Ah, pero esto no puede ser. Yo no sé cómo le vas a hacer, ¿eh? Yo no sé cómo le vas a hacer, pero a alguien le tienes que pedir. ¡Mire ese dinero! ¡Te estoy hablando! ¿Dónde vas? Carmen. No voy a hacer el ridículo. Ya le escribí a mis parientes y a mis tales anunciando lo de la fiesta. Y ya le quedan a pensar de nosotros cuando vean que no le vamos a hacer la fiesta de 15 años. ¡Contéstame, Ramón! Quiero descansar, Carmen, lo necesito. ¿Descansar? ¿Y cómo puede descansar? Lo único que tienes que pensar es cómo conseguir el dinero para la fiesta de Maricón. Carmen, cállate, te lo suplico. ¡Carmen! ¡Te lo ruego! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Ayúdame! ¡Vamos, ¿qué quieres? ¡Vamos! Madre, hay que tratar a las muchachas de hoy con mucha prudencia. Es otra época. Pero estaban hablando de muchachos. Chavos, como les llaman. Pero son hombres. Es natural que les guste un hombre. Pero con esa desfachatez. Lo que pasa es que a nosotras nos enseñaron una moralidad hipócrita. ¡Señorita Palmira! Es la verdad, madre. A mí ya no tanto. Pero a usted me hicieron creer que todo lo relativo al sexo era pecado. Cosas del diablo. Como si no naciéramos del sexo. Exagera usted. No exagero, madre. Por eso los jóvenes se rebelan a veces hasta con los mismos padres. Que quieren fingir un hogar perfecto cuando en el fondo lo están destruyendo. Pero... ¿Ese no es el caso de la familia de Beatriz? Eso ni usted ni yo lo sabemos. Entonces... ¿Qué podemos hacer con esta juventud? Atraerla. Brindarle nuestra amistad. Roper la barrera de la edad que más bien han puesto los adultos, no los jóvenes. Tendrá usted razón, señorita Palmira. A mi edad... Yo no lo sé. Licha, ya estoy aquí. ¡Qué bien! ¿Estás enojada? Te han llamado por teléfono. Mil veces. No estás exagerada. Oye, ¿y quién le ha llamado? Era voz de hombre. Y no quiso decir su nombre. A mí se me hace que fue aquel que te vino a saludar de parte de Teresa y a traerte un recato. ¿Qué es el recadero de ella? Ay, no seas más pensada, Lichita. Para mí que algo se traen Teresa y tú. Ay, Licha. No te enojas, eres un bombón. Pues no me hagas enojar. Estás muy cariñosa y muy rarita, ¿no? No es cierto. Bueno, ¿y si es él? ¿Qué? ¿Qué le conté? Nada, nada. ¿Bueno? ¿Eres tú, Beatriz? Sí. No me aguantaba las ganas de hablar contigo. Perdóname, pero no está en estos momentos. ¿Hay alguien cerca? ¿Desea usted dejarle el invocador? Sí. Que te quiero. Te quiero mucho. Se lo diré con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Quién era? Preguntaban por papá. ¿Nombre o mujer? ¿A tu mujer, Licha? Por papá. Mujer. A otro perro con ese hueso. ¿A quién le hablaste? Un pape, pero no estaba. Ay, ¿y eso te enojó? ¿Porque traes una carita? No. Que me enojas que me tienes muy abandonado. También te me has abandonado. Ya ni siquiera me hablas por teléfono. Bueno, es que he tenido broncas en la escuela, a cambio de profesores. Y luego mi jefa quiere que la acompañe a todos lados. Oye, ¿no has visto la actriz? ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada. Como son tan amigas. Creo que la has impresionado mucho. ¿Yo? Sí. Y voy a darte un consejo. No vayas a jugar con ella. ¿Qué te pasa? ¿Estás celosa? Entre nosotros. No se nos habla. A mí esa chava no me interesa. Mira, para serte franco, no la aguanto. Hola, tía. Hola, tía. Mariposa. Tía. ¿Qué te pasa? Ha pasado algo horrible. Tu papá. ¿Mi papá? ¿Qué le ha pasado a papá, tía? Yo no sé Que mi cuerpo cambia de acondiada Y es tanto que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Empieza la mujer que me dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora Me entiende como un sol La primavera Tus sueños se convierten En promesas ¡Viva! 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 ¡Viva!